Mujeres emprendedoras del municipio de San Jorge cada fin de semana ofertan sus productos en el parque de ferias de este municipio, donde las familias llegan a degustar de diferentes comidas y bebidas entre una gran variedad de productos, en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Pues muy bien, gracias a Dios, hoy gracias a Dios porque todas las pupusas siempre que vengo a la feria todas se me venden, gracias al Señor. Y agradeciéndole siempre al gobierno que siempre nos ha dado esta oportunidad, todas las madres solteras que vivimos de esto, para darles estudios a nuestros hijos. Bueno, gracias a Dios las ventas han sido un éxito, hemos sido muy aceptados por la población, tanto departamental como fuera del departamento, porque esta noche ha sido excelente. Aparte de promover los pequeños emprendimientos, el gobierno saninista también impulsó el deporte y la cultura para que los jóvenes se alejen de los vicios. Me parece bien porque se ve que aquí es un lugar donde hay mucho deporte y es magnífico porque así nos alejamos de las vagancias y nos divertimos más en el deporte. Bien alegre con mis hijos, nada más vengo, y todos los sábados. Muy bonita, entretenida. Todo me parece muy bien porque es una diversión para la juventud y está bueno para que así no se dediquen a los vicios. Es muy bueno, pues yo lo veo bastante bien. De esta manera el gobierno saninista reafirma su compromiso de continuar promoviendo ambientes familiares en el país. Con cámara de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias. Multinoticias.